Una llaga potrida Y tirado en la basura tu me encontraste Y tu extendiste tu mano y me levantaste Para curar mis heridas que con amor me sanaste Que malagra de si lo fueras tu Si a mi Cristo llegara Que comparte fuera yo Si de aquí me regresara Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Cana donde será mi morada ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Perdona Señor Jesucristo Fui desobediente Y quiero expresarles con canto lo que mi alma siente Y quiero decirles que sana a toda la gente Que has transformado mi vida Y ahora soy diferente Que malagra de si lo fueras tu Si a mi Cristo llegara Que cobarde fuera yo Si de aquí me regresara Estoy a medio camino de la jornada Estoy a medio camino de la jornada Bien Quiero decirles que es mi vida Que malagra de si la creenda Y que va a tener que mujer Y que va a tener que mujer Y que va a tener que mujer